Lionel Messi y el equipo no lograron clasificarse para los playoffs de la MLS 2023, el entrenador del Inter Miami revela una razón. En cuanto al Inter Miami, al que todavía le quedan dos partidos, solo ha sumado 33 puntos en 32 partidos. Esto significa que el máximo de puntos que puede conseguir el Inter Miami es de solo 39 y está un punto por debajo del DC United. Gerardo Martino, como entrenador, respondió inmediatamente al fracaso de los Hurons para llegar a los playoffs. Reportado por bolasport.com desde el sitio web oficial de la MLS, Martino reveló una de las razones por las que su equipo no logró clasificarse para los playoffs. Según él, la apretada agenda tiene un gran impacto en la condición física de los jugadores del Inter Miami. Martino dijo que el inicio del colapso del Inter Miami fue después del parón internacional en septiembre de 2023. cree que muchos jugadores acaban cansados y lesionados tras defender a su país. Estas condiciones obligaron a cambiar la estrategia y los patrones de juego del Inter Miami para mantener la condición física de los jugadores. Tenemos los momentos más bonitos hasta la jornada de la FIFA. Septiembre de 2023, afirmó Martino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.